Con todos los acentos que lleva una caricia enseñas tú a dibujar marionetas con las nubes Imagina un mundo nuevo entre tus brazos que transforme las estrellas en raíces para el alma de un nuevo amanecer en el jardín de la esperanza tú me enseñaste a colorar Hola mi gente, un saludo cordial. El equipo de Con Todos Los Acentos aceptó esta nueva invitación que nos hizo el Palacio Ferrer, Museo de las Artes y regresamos porque aquí la identidad se siente, se vive, se palpa. Hoy tenemos contenidos de alto interés y sobre todo muy relacionados con el cumpleaños 203 de la ciudad. Están todos invitados a que nos acompañen los próximos 27 minutos. Ahora me encuentro gratamente acompañada ya en la cercanía de un nuevo cumpleaños de la ciudad de una hermosa comunicadora. Viene en representación de la oficina del conservador de la ciudad. Es una excelente colaboradora. Siempre que le convocamos, ahí está. Bueno, tengo que decir su nombre porque es una mezcla entre cubano, español y árabe. Maiden Emuet García Martínez, ya les dije comunicadora de la oficina del conservador. Y radica justamente en el Palacio Leblanc, ¿verdad? Nuestro centro cultural. Bienvenida, mi bella. Una de las muchachas con la mirada más hermosa de esta ciudad. Maiden, quiero que nos cuentes todo. Cómo se está preparando la oficina para celebrar este aniversario 203. Quiero que me hables de la programación que se ha ido ya, pues, sistematizando en el Palacio Leblanc. Y, por supuesto, de cómo está interviniendo la oficina en todos estos procesos de crecimiento, de atención, de restauración. Cómo la ciudad sigue bien atendida y caminando en pos de verse cada vez más hermosa. Asimismo, los Cienfuegueros estamos de celebración por este nuevo aniversario. Y, como tú sabes, la oficina realiza su labor de gestión, de conservación, pero también el patrimonio inmaterial y la vida cultural es parte importante. Por eso siempre los invitamos al Palacio Leblanc, donde de manera sistemática tenemos actividades cada mes. Para la ocasión se presenta una nueva oportunidad. En esta ocasión, en el mes de abril, estamos celebrando el Taller de Ciudades Patrimoniales de Cuba. Es un taller organizado por la Red de Ciudades Patrimoniales Cubanas, al cual pertenecemos, por supuesto, y que por primera ocasión se traslada a abril, coincidiendo con la Jornada de la Cultura, y estamos conversando, debatiendo sobre dinámicas poblacionales. Es un tema interesante del cual también vamos a aprender en esta ocasión. Pero, fuera de eso, que no es abierto al público, pero a manera de información es importante que se conozca, tenemos actividades culturales, actividades que están centradas fundamentalmente en el día de aniversario, en el día de cumpleaños de la ciudad. Comenzamos con el acto de vocación, como siempre en nuestra plaza fundacional. Después tenemos la ofrenda floral al túmulo de Don Luis de Clué, nuestro fundador, y allá mismo en nuestra necrópolis patrimonial, el Tomás Acea, en la Sala Museo, vamos a estar inaugurando una muestra fotográfica, una exposición fotográfica colectiva, el propio día 22 a las 10 de la mañana. A eso sí, están todos invitados a participar. También, durante el mes estaremos desarrollando otras actividades. Ya tenemos la Tarde de la Cultura Francesa, que es una actividad que hacemos sistemáticamente todos los meses, conducida por nuestra querida María Dolores Benet, nuestra María y Loli, donde siempre rescatamos un poco ese vínculo que tenemos, esa herencia cultural que tenemos con Francia, y cómo se evidencia en Cienfuegos. En esta ocasión estaremos con Jorge Luis Lanza de invitado, y vamos a estar hablando sobre la cinematografía francesa. Bien interesante. Están todos invitados al Palacio de Blanc, y eso sería el jueves 14 a las 3 y 30 de la tarde. En el Centro Cultural. Y vamos a comenzar con una nueva peña, una nueva peña que se llama Abueleses, porque también la tercera edad tiene un espacio en la oficina del conservador, y estaremos comenzando el próximo sábado. El próximo sábado sería a las 4 de la tarde, en el Palacio de Blanc. Y el domingo 25 vale la pena también llegarse por el Palacio, porque estamos celebrando los 40 años de vida artística de Rosa Campos, nuestra querida Tida Rosa. En el Palacio de Blanc, a las 8 de la noche, el domingo. Bueno, importante momento entonces, para llegarnos al Palacio de Blanc, con todas estas opciones culturales, pero particularmente acompañar a nuestra querida Tida Rosa, en este aniversario 40 de vida artística. Bueno, Mayde, creo que hay más que contar. Claro que sí. La ciudad, a pesar de todas las dificultades que hemos vivido, la ciudad igual tiene obras, obras constructivas para el bien de todos los sinfuegueros, diferentes opciones. Importante destacar, por ejemplo, le devolvimos la vida al restaurante Covadonga. Bello quedó. Su excelente parrillada, momento donde se disfruta muchísimo, con el mar ahí bien cerca, y las opciones que tiene también. Un lugar icónico y simbólico para todos los sinfuegueros, reconocido además a todo lo largo y ancho del país. También en esa misma zona, que está bien que destaque, que es zona también de protección, está el maleconcito de La Punta. Se ha restaurado alrededor de un kilómetro de malecón en La Punta. Lugar también emblemático. Ya saben, los sinfuegueros disfrutamos de pasear, sentarnos en el atardecer de la bahía, y tenemos de vuelta ese malecón con una nueva imagen preciosa. También hay un proyecto nuevo que después estaremos avanzando para iluminar esa área. Bien interesante. Hablando de luces, el proyecto Luz, que ilumina también nuestro Parque José Martí, tenemos embellecido este propio Palacio Ferrer. Por la noche cambian un poco los visuales, está mucho más iluminado, mucho más hermoso el Palacio Ferrer, el Arco del Triunfo, el Palacio de Gobierno. Continuaremos con la biblioteca, Radio Ciudad del Mar también, para dar una nueva imagen a la ciudad de noche, porque hay que reanimarla también en este momento del día. El Cine Prado, el antiguo Cine Prado, ahora es un complejo cultural recién abierto, con nuevas opciones también para todos los públicos. También ha sido fruto de una ardua y difícil intervención, y hoy ya contamos con el abierto. Y así diferentes obras que se han ido realizando todo lo largo de este último año. ¿Y cómo anda el personal, digamos, profesional de la oficina del conservador y cada uno de los grupos de trabajo que integran o se integran a esta oficina? Así mismo, como siempre muy motivados, ya sabes, Plan Maestro, la subdirección de Plan Maestro, arquitectura, trabajando en estos proyectos, en estas obras, proyectos futuros también como el Barrio del Arte, el Paseo Marítimo, que son proyecciones y sueños que tenemos a largo plazo para la ciudad, la subdirección de promoción reinventándose cada día, lanzamos un nuevo espacio, ¿Cómo no promocionarlo? Fernandina Conecta es el canal oficial de la oficina del conservador en YouTube. Entonces los invito a que se suscriban, a que nos sigan también, y conozcan un poco más de la historia de Sin Fuego, su cultura, su gente, su patrimonio, y la función que realiza la oficina. El grupo de historia aplicada a nuestros investigadores, que cada día están buscando información, escudriñando, revelando nuevas cosas. Tenemos un libro de los franceses pendientes, donde estamos investigando, o ya se han investigado las familias francesas, los apellidos, la huella francesa que sigue quedando acá en Sin Fuego, y así vamos trabajando. Y nuestra obra mayor, que es la intervención en el gran Palacio García de la Noceda, que será la futura sede de la oficina del conservador, que ahora mismo es nuestro mayor reto, porque la inversión misma es bien difícil, pero además por la carga, la carga histórica, la carga cultural, que tiene también el Palacio. Y no puedo dejar a la gente del Grupo Cementerio, con el Dita Mola al frente, que de verdad que hace un trabajo interesantísimo, y sobre todo comprometido, ¿verdad? Así mismo destacar siempre que nuestros dos cementerios son patrimoniales, y miembro de la Red Iberoamericana de Cementerios. Entonces, es importante también entender que los cementerios son museos, son lugares que cuentan historias. Bueno, un abrazo. A Maide, para que sea extensivo, en primera instancia, a nuestro querido conservador, el arquitecto Irán Millán, por su empuje, por sus pertenencias, por su legado, por esa impronta. Muchísimas felicidades para ellos, y para la familia Cienfueguera, que es parte también imprescindible de toda esta intención, ¿verdad? De preservar y mantener nuestra hermosa ciudad. Maide, mi bella, te quiero pronto por acá. Gracias. Excelente comunicadora, cosas lindas en lo personal y en lo profesional. Te agradezco mucho. Lo propio. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Nos mantenemos acá, en el Museo de las Artes, Palacio Ferrer, y celebrando el cumpleaños 203 de nuestra linda ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos seguimos moviendo dentro del Palacio Ferrer Museo de las Artes. Ahora hemos llegado al espacio que es dedicado a la música en Cienfuegos y a la música cubana en sentido general. Qué buen espacio escenográfico, ¿verdad? Y tiene que ver con mi próximo invitado. Miren, llevamos dos semanas haciendo programas de alta emotividad. Creo que tiene que ver con este aniversario 203 de la ciudad. Me place mucho dar la más cordial bienvenida a una niña que durante mucho tiempo estuvo con nosotros en Perla Visión. Creo que por allí nació toda esta inquietud por el arte. Nuria Vega. Nuria Vega. Estoy emocionada. Ya mamá de uno jimaua. Instructora de arte en especialidad de música. Y vamos a conocer qué ha pasado con Nuria, en qué trabaja actualmente. Siempre con un amor muy destacado por los niños y las niñas. ¿Verdad, Nuria? Un placer tenerte acá. Estoy nerviosa porque me ha resultado muy placentero reencontrarme contigo. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Gracias, Gladita. Gracias a ti y al programa por invitarme. Asimismo, soy madre de un par de niños hermosos de Matías y Mateo. Además, soy profesora e instructora de arte de la Casa de la Cultura y feliz de tener un proyecto muy pequeñito, muy nuevo, muy niño, titulado Amanecer Feliz. Este proyecto, que estoy muy contenta de tenerlo, cuento con la ayuda incondicional de la tía Rosa. En su casa hacemos los talleres, repasamos canciones, le enseñamos a los niños rondas tradicionales ya olvidadas. Y qué bonito que los niños se aprendan estas canciones, que las recuerden. Y si lo hacemos con estos sonidos y estos arreglos contemporáneos, que la tía lo ha hecho y lo ha hecho tan bonito, pues por supuesto le damos vida a estas canciones. Le enseñamos canciones, pero vinculadas también a artes visuales, a danza, a movimientos corporales. Por ejemplo, si le enseñamos carrusel musical de la tía Rosa, se lo combinamos con los colores. Le enseñamos los colores primarios, los secundarios. Si le enseñamos las rondas, por ejemplo, arroz con leche. Arroz con leche tiene palabras difíciles que los niños no conocen. Por ejemplo, cane va. Incentivamos a la familia, le decimos, vamos a buscar qué significan estas palabras. Y así involucramos a la familia, mamá y papá. Los niños aprenden canciones, juegan, conocen y además pasan un buen momento. Siempre les digo, mi primera pregunta es, ¿les gusta cantar? ¿Les gusta la música? Y si eso fluye, pues el taller queda hermoso. Lo disfrutamos muchísimo. Son niños muy alegres, muy felices. Muchos no conocían ni canciones pequeñitas, ni sol solécito siquiera. Y hemos hecho un trabajo muy bonito. Y ya se saben muchísimas canciones, saben rondas tradicionales, saben juegos que ya están olvidados. Y estamos rescatando precisamente el objetivo, el propósito de nuestro taller, de nuestro proyecto. Y feliz de contar con la tía Rosa, con su experiencia, su sabiduría, su paciencia. Muchos niños llegan y se ponen tan contentos, otros se ponen como que un poquito tímidos, que es la tía Rosa, es la tía Rosa. Pero nada, tenemos una unión muy bonita. Nos sentimos muy a gusto las dos trabajando, porque además soy su fiel alumna. Y me encantan sus canciones, las defiendo con muchísimo cariño. Y enseñárselo a los niños, pues me encanta. Nuria, muy motivador este proyecto. Mientras compartías tus vivencias, yo viajaba en el tiempo. Me imaginaba como todos los niños, tal como dices, acercarse a la tía Rosa, que siempre es un gustazo inmenso. Esa magia que las rodea, que es como encantadora. Así mismo es, Gladys. Nosotros a los niños cuando llegan a nuestros talleres, le enseñamos tres palabras mágicas creadas por nosotras mismas. Que es la disciplina. Y la disciplina es precisamente el amor. Cuando uno es disciplinado es porque le siente amor a lo que hace. Y sin perder la ternura de los niños. Los niños son muy alegres, son muy tiernos, pero tienen que ser disciplinados. Porque si no son disciplinados, no aprenden y no atienden. Y tengo niños bien pequeñitos, cuatro o cinco años. Y yo le digo a la tía que estén tranquilos, que estén sentados, que te atiendan, que te prestan atención. Eso es un paso de avance. Lo otro es la puntualidad. Si uno es puntual, si uno asiste, si llega temprano, le crean el niño una responsabilidad. Y ahora es en el círculo infantil, luego es la primaria, pero después su vida, en sentido general. Y desde chiquitico, si se hace a través de las artes, de la música, de la danza, de la plástica. De algo que les guste, pues le llega y lo hacen con más cariño, lo hacen mejor. Sin perder esto de que sean niños, de que sean bien alegres. Nosotros ensayamos en la casa de la tía. Es en el boulevard. Y yo le digo a los niños, todo el mundo sentadito, esperando que yo les avise para ensayar a las cuatro y media. Pero por supuesto, no lo logro mucho. Ellos corren bastante. Y lo último que les dije fue, antes de empezar el taller, voy a tocar la frente. El que esté sudado, pues entonces tiene que refrescarse y para empezar. Y nada, es enseñar a los niños. Los niños todo lo aprenden con el ejemplo de los padres, de los maestros. Y nosotros la pasamos muy bien en el taller porque cantamos, jugamos, hacemos muchísimos juegos tradicionales. Y los niños la pasan bien. Y nosotros felices de contar con ellos y sus familias también. Mientras van aprendiendo todo, porque esto es una retroalimentación, porque los niños también nos enseñan. Bueno, ahora mismo, quien esté conectado, nuestros seguidores van a decir, bueno, y este taller, y yo tengo un niño, y cómo hacer. Y si quisiera llevar un nene, ¿cómo funciona esto? Claro. Yo trabajo en casa de la tía, ahí damos los talleres los miércoles y los viernes a las cuatro y media. Claro que todos los niños que quieran ir pueden participar del taller. Primero hacemos talleres y luego ya pasarían al proyecto los niños que, además de gustarle cantar, tengan condiciones. Ahí les enseñamos técnica vocal, cómo pararse es muy importante, cómo expresarse delante de un público, cómo hacerlo, cómo cantar. Tengo muchísimos niños, pero claro, que los invito a todos los que quieran, pueden llegarse hasta la casa de la tía Rosa, que es la casa de todos los niños, los miércoles y los viernes a las cuatro y media, ahí estaremos. Bueno, la invitación está cursada a través de una voz tan autorizada y tan llena de vitalidad, energía y sobre todo talento, nuestra querida Noria Vega. Sé que este es un proyecto que se va a expandir, que va a extender sus alas y estará recorriendo la ciudad. Vamos a seguir a Noria porque somos continuidad y ya la tía Rosa está trabajando en su continuidad, ¿verdad? Así mismo es. Gracias, mi Nuria. Besitos a ti y gracias al programa. Nos vemos, no dejen de ir. Una breve pausa. Yo estoy con piel chinita. Hola Gladys y hoy estamos tomando por sorpresa con todos los acentos y es que este espacio nos ha permitido compartir informaciones culturales. Lo que está ocurriendo en la provincia de Cienfuegos y lo que está ocurriendo hoy, a partir de este martes, es que comenzó en Cienfuegos la sexta edición del Festival José Manuel Vázquez del Rey. Como todos sabemos, las actividades se habían suspendido, habíamos migrado a las plataformas digitales producto de la COVID-19, pero ahora retomamos este y todos los eventos de manera presencial. Bueno, estamos hablando del José Manuel Vázquez del Rey, precisamente que promueve el talento artístico juvenil y la música de escena. En esta oportunidad, sexta edición, reitero, con especial enfoque en la cultura anime, los videojuegos y sus bandas sonoras. Por supuesto, participan estudiantes de la enseñanza artística de diferentes niveles. Y quiero compartir, ahora que tenemos la oportunidad de entrar con todos los acentos, algunas de las actividades que comenzaron desde hoy martes 19 de abril y se extenderán hasta mañana miércoles 20 de este mes. Hoy comenzamos con una ofrenda floral en el cementerio Tomás Asea a José Manuel Vázquez del Rey. Y luego, a las 8 y 30 de la mañana, se produjo un concierto inaugural en el Parque del Consejo Popular de Reina. Allí, los pobladores, en esa propuesta cultural, tuvieron la oportunidad de compartir con estudiantes de la enseñanza artística y artistas de nuestro territorio. Luego, a las 10 de la mañana, se produjo en la Biblioteca Provincial de Cienfuegos un panel Aniversario 60 del Conservatorio de Cienfuegos. Si a usted le interesa este tema, yo le adelanto que en la página de Facebook de Hawa TV, usted podrá conocer de qué se trató este panel, qué dijeron nuestros especialistas, porque estaremos transmitiendo íntegramente el panel. Luego, a las 2 de la tarde, en el Palacio Ferrer, usted sabe de las artes decorativas, se produjo la actividad Tarde Fugaz. Y esta tarde noche, a partir de las 6, podrá disfrutar en el Centro Cultural de las Artes Beni Moré de una descarga cóctel. Allí estarán intercambiando, interactuando artistas, estudiantes de música, de la enseñanza artística, con el público. Una propuesta de lujo para cerrar la jornada. Mañana, las principales actividades. Abrimos con un concierto juvenil en el Parque José Martí, en el mismo corazón de la ciudad de Cienfuegos. Y luego, otra actividad, mezcla de arte en el Museo Provincial, a las 11 de la mañana. 2 de la tarde, otro de los momentos más esperados por los jóvenes. Se trata del concierto cosplay en la Sala Ateneo del Teatro Tomás Terry. Y luego, a las 8 de la noche, hasta las 9, a las 10 de la noche aproximadamente, vuelve la descarga cóctel en el Centro Cultural de las Artes Beni Moré, para cerrar la sexta edición del Festival José Manuel Vázquez del Rey. Quiero además, antes de terminar, Gladys, compartir que en esta ocasión tendremos la presentación especial de la Camerata Éxtasis de Pinar del Río. Bueno, estas son las principales actividades como parte de este festival que organiza y auspicia la Dirección Provincial de Cultura y también la Escuela de Arte Beni Moré. Muchísimas gracias. Te reitero el agradecimiento, Gladys, por permitirnos compartir informaciones culturales, lo último de lo que sucede en la cultura en esta provincia. Nos volvemos a encontrar con nuevos temas. La Escuela Provincial de Arte Beni Moré de Cienfuegos convoca al Festival José Manuel Vázquez del Rey en su sexta edición. Podrán participar todos los estudiantes de cualquier manifestación artística o nivel de enseñanza. paneles, conciertos, descargas, así como encuentros con orquestas de la provincia y otros invitados serán parte de este encuentro. Del 19 al 20 de abril en Cienfuegos, sexta edición del Festival José Manuel Vázquez del Rey. Tiempo de disfrutar de la música y por supuesto que no pueden ser otros que los queridos hermanos Novos que tanto le han cantado a la ciudad. Seguimos rindiendo homenaje a nuestra linda Urbe en este aniversario 203 de su fundación. Siembra en un corazón una canción Con instrucciones para encontrar sueños perdidos Yo quiero amanecer donde el pico San Juan Se pinta de bahía con mareas de amor Yo quiero estar donde tú estés Y quiero ser tu novio trovador Quiero cantarle otra vez A una ciudad mejor Yo quiero echar a andar con la suerte de abril Y cabalgar mal tiempo Y en septiembre ser sol Yo quiero izar mi fe en tu paz Quiero verte crecer En la razón Que cada día serás Una ciudad mejor Me quiero en cada luz conquistada alegrar Y en un abrazo unir el que hacer Y la voz Unir la sed de tu guardián Y el manantial del pensador Porque le quiero cantar A una ciudad mejor Yo quiero irme a soñar Bajo tu luna fiel Y quiero un sueño enorme De fecunda labor Que sean cien fuegos para bien Los que proclamen tu esplendor Yo quiero estar donde tú estés Y quiero ser tu novio trovador Porque yo sé que puedes ser mejor Porque yo sé que puedes ser mejor Porque yo sé que puedes ser mejor Tiempo del adiós Tiempo del último acento Tiempo de seguir celebrando este aniversario 203 de la ciudad Agradeciendo una vez más Al Palacio Ferrer Museo de las Artes A Magda Chávez A todo su equipo de trabajo Por acogernos en esta nueva emisión Pero no quedará ahí Regresaremos la próxima semana Porque este es un lugar lleno de espacios importantes Y sobre todo de alto contenido De cien fuegueridad Aquí se respira mucha identidad Mire, a nombre del equipo que represento Reciba nuestros mejores deseos Dejamos extendida la invitación para el reencuentro Que será de manera invariable Dentro de siete días No dejen de cuidarse Recuerde que lo mejor que tiene la vida Es que siempre está por comenzar Acá seguimos cuidando nuestros afectos No las cosas Usted, imítenos Todos los acentos Que lleva una caricia Enseñas tú A dibujar marionetas con las nubes Imagina un mundo nuevo entre tus brazos Que transforme las estrellas en raíces Para el alma De un nuevo amanecer En el jardín De la esperanza Tú me enseñaste a colorear con mi sentido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!